¡Oye! Si buscas y encontrás en mi tierra oaxaqueña Si buscas y encontrás en mi tierra oaxaqueña Yo sé que regresarás si pasaste por mi tierra Yo sé que regresarás si pasaste por mi tierra Pero solo mirarás porque aquí todo se queda Pero solo mirarás porque aquí todo se queda Saborcito Los amigos de siempre Los Saborritmicos ¡Ey! Quemaditas por el sol, muchacha de piel morena Quemaditas por el sol, muchacha de piel morena Si buscas y encontrás en mi tierra oaxaqueña Si buscas y encontrás en mi tierra oaxaqueña Yo sé que regresarás si pasaste por mi tierra Yo sé que regresarás si pasaste por mi tierra Pero solo mirarás porque aquí todo se queda Pero solo mirarás porque aquí todo se queda Música 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 Música